El ritmo es todo y cha-cha-cha, desde Cuba a Zafuera, hasta los niños que no gozan, este ritmo que ha provocado. Se pone en línea la mujer, para ver que mejor se mueve, no importa ver de dónde viene, es un ritmo que enloquece. Guerra rubia, y mulatas, y las chinitas, son hermosas. Guerra rubia, y mulatas, a todos les encanta el rico, cha-cha-cha. Guerra rubia, y mulatas, y las chinitas, son hermosas. Guerra rubia, y mulatas, a todos les encanta el rico, cha-cha-cha. Guerra rubia, y mulatas, y las chinitas, son hermosas.